El operativo permitió la captura de cinco personas acusadas de autores y coautores del crimen en contra de una ciudadana peruana en una clínica en el norte de Guayaquil. El autor de los disparos sería un menor de edad. Fueron en total 13 allanamientos los que ejecutó la Policía Nacional en sectores como Florida, Portete, Pascuales, Guasmos y en los pabellones 8 y 9 del Centro de Privación de Libertad de Varones. Así fue posible la captura de cinco personas implicadas en este suceso. Tres armas de fuego, de las cuales tenemos dos armas largas tipo fusil y una pistola, 179 cartuchos de diferente calibre, 23 terminales móviles, un vehículo tipo taxi, un vehículo guía y prendas policiales. Ya que esta organización delictiva actuaba utilizando uniformes de similares características a las que utiliza la Policía Nacional. Sin embargo, existen al momento dos menores de edad que ya estarían identificados. Ellos serían quienes ingresaron vestidos con uniforme policial y luego abrieron fuego en contra de la ciudadana mientras descansaba en la sala donde permanecía. La Fiscalía reafirma la teoría inicial y asegura que se equivocaron de víctima y le cegaron la vida a una joven de nacionalidad peruana. Lo que hicieron es disparar, ir a lo que tenían que ir y no se fijaron y no se percataron de que se encontraba otra persona. Las investigaciones permitieron llegar hasta la penitenciaría. Allí se encontraban alias Palanqueta, quien sería la persona que ordenó el asesinato de Popeye. También localizaron a alias Chino de las Estrellas, quien el día del crimen participó en la conducción de uno de los automotores. Días después fue capturado por otro delito y ahora será vinculado a este caso. Lo que tenemos claro es que la orden salió desde la santa y uno de los sujetos que hubiera ordenado es el conocido con alias de Palanqueta. Informó José Morales.